Padre de Inconcluso para bailarines enamorados Tenía que pasarme a mí Y todo porque los muchachos se habían puesto a tocar guitarra Y a cantar esas canciones románticas de la radio Entonces nos empezamos a juntar Buscando los cuerpos para darnos calor Y la lluvia cayendo como cae la lluvia aquí Que no se sabe de dónde viene Llena la escuela, la inunda de goteras, charcos Y en cierta forma lo entristece todos Ellos cantando y Marta recostada a mí Acariciándome el pelo, cantando De pronto nos miramos con tanto rojo en los labios Que nos besamos Así, sin saber quién fue el primero Sin fijarnos siquiera dónde estábamos El profesor casi nos ve Hubiera sido una catástrofe como es él para estas cosas de los novios Los muchachos sí nos vieron Empezaron a decir Esto se está poniendo romántico Que se besen, que se besen Nosotros turbados nos reímos un poco Y Marta me dio un beso rápido en la mejilla Para despistar De nuevo los clamores, los bonches Ya no sabía cómo callarlos Hasta que nos pusimos serios Me puse serios sobre todo yo Y nos fuimos de allí para unos bancos del pasillo Donde había buena luz Nos dejaron tranquilos Pero seguían las canciones Y hay canciones que lo ponen a uno eufórico Desde joven Miguel Cañellas descuella como poeta, narrador y teatrista La prensa local da cuenta de ello Por eso no resultó raro que en 1986 Le confiaran la fundación de la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos Amigos, no hay nadie mejor para acercarnos a los principios de nuestra organización Que Miguel Cañellas 35 años después Reginaldo Saavedra Fue para mi generación como un padre espiritual No solo nos formó en la literatura Y las magníficas clases que daban Aquellos que sabían apreciarla Sino también como revolucionario Como ético Como una persona ética Fue sin duda Saavedra una persona muy importante Iba más allá de las clases Compartía con sus alumnos fuera del aula Y todo el tiempo Era compartiendo y dando enseñanzas Desde el punto de vista de la cultura Desde el punto de vista de la literatura Incluso hay muchas cosas que yo jamás di en la escuela Y que conocí por primera vez por él En las conversaciones cotidianas con él Tenía un taller literario en el pre Ese taller literario llegó a ser de los mejores del país En el año 80 A principios de los 80 Había un fuerte movimiento literario en Cuba Y en los preuniversitarios Es decir, la experimentación siempre era una tentación Para aquel grupo de creadores Que estábamos conociendo A los autores más importantes de América Y del mundo Fuera de las aulas Es decir, en los talleres literarios Y para mí el cuento fue una tentación Todo el mundo es poeta a esa edad Todo el mundo tiene poemas Todo el mundo escribe poemas Todo el mundo quiere impactar con un poema Como decía Neruda Todo el mundo es poeta en la adolescencia Pero el cuento realmente fue el ejercicio Literario fuerte En mi caso Hubo otra gente que sí siguieron haciendo poesía y demás Y tanto así Que el primer cuento que llegó literariamente Me parece que estaba mejor logrado Fue el cuento que ganó Fue ganador En el encuentro de talleres literarios del año 83 Fue uno de los ganadores Y realmente fue una sorpresa para mí Los elogios que recibió Además Y siempre ha sido el cuento Marta y yo cantábamos bajito Sin pegarnos mucho Porque Rubén, el profesor de guardia Se había puesto a darnos vueltas a cada rato Así empecé a decirles poemas a Marta Pedazos Las partes que me sabía o que iba inventando Los recitábamos también juntos Porque algunos eran de los que dábamos en las clases de literatura Como aquellos de Juntos hicimos un recodo En la ruta por donde el amor pasó Dicho a coro, sin ensayar ni nada Como juramento que hacen en las películas los enamorados Marta me dice de pronto agarrándome la cara Me desordeno amor Me desordeno Y yo, bobo Que si lo había inventado Y ella se ríe Me necesita el poema completo Aquellos senos suyos Mi madre Fue entonces que le dije Lo de irnos para un aula que estuviera abierta Y pensamos Vigilamos a Rubén Lo despistamos un poco Nos hicimos los bravos Y al primer descuido cogimos escaleras arriba hasta el último piso Fue un proceso natural la fundación de la HS que vino Porque existía hasta el año 86 Hasta el año 86 que se hace un gran comité nacional Existía el movimiento de la nueva trova Que ha sido fundada en los 80 La brigada Raúl Gómez García Que era de técnicos de la cultura Bibliotecario Instructores Y la brigada hermano Zahí Que era la gente más creadora Entre ese movimiento Yo pertenecía a la brigada hermano Zahí Yo era el presidente de la literatura Román Villos Era el presidente de la brigada hermano Zahí Que era un hombre ya mayor Porque no había límite de edad En estas brigadas Y en ese consejo nacional Donde se unen En todos los movimientos que había con jóvenes En el país O recientes Porque a veces no había personas tan jóvenes O nos parecía a nosotros que no éramos tan jóvenes Yo ahora me siento joven todavía Pero el que estaba entrando ahora Diana, etc. Piensa que éramos muy mayores Pues ese era el caso Y en esa reunión se decide Fundar la asociación hermano Zahí Lo primero Fue decantar A todo el que no fuera De esas tres brigadas De esos tres movimientos A todo el que no fuera realmente creador Fue un proceso muy duro Muy duro porque personas que Que estaban en la troja No te voy a hablar de los más importantes De los más relevantes Pero sí personas que tocaban En las casas de cultura En una actividad en la escuela Que estaban también Se consideraban del movimiento de la troja O los consideraban No estoy seguro Porque no conocía las interioridades de ellos Hubo que quitarlos Cuando decirles No, ustedes no son creadores Ustedes repiten canciones De Silvio, de Pablo ¿Tú me entiendes? Pero no la crean No son creadores Ese concepto costó mucho Defenderlo Y decirles que no se iban a integrar A la asociación hermano Zahí Era una batalla Y así pasó con los artistas plásticos Así pasó con los teatristas Que fue un proceso muy duro Y con los escritores Realmente Porque había un gran auge Movimiento literario Y mucha gente se consideraba Escritores Pero realmente lo que hacían Era de muy escaso valor Hubo que crear comisiones De evaluación Para todos No de evaluación Sino De acertar o no A esa persona Con un límite de edad Hasta 35 años La primera selección fue Que por debajo Por encima de 35 nadie Y eso fue Protesta Jairada Bueno Tanto fue así Que estas personas después Se vinculan También al movimiento cultural Pero De la brigada Juan Marinero Y de la otra brigada De instructores Que se crea después Movimiento José Martí De instructores Que se crea después Pero Ese proceso fue realmente Muy duro Pero Contribuyó A que hubiera una jerarquía Realmente Y que el AHS Surgiera con una fuerza De creación Muy grande En todas las provincias Y la gente Todo dijo Pues esto es lo de nosotros Porque de hecho Le estábamos abriendo la puerta A aquellos que los demás No dejaban entrar Sin dudas Las aspiraciones De los años 80 No eran ni parecidas A las de hoy Por eso me pregunto Si fue fácil El tiempo de fundar Si en fuego Siempre contó Con la AHS Desde el principio Con un apoyo De la UJOTAC El punto de vista Que nos permitían Y nos apoyaban En todos nuestros movimientos En todas nuestras acciones Eran realmente Bastante Abiertos en eso Y creíamos En lo que nosotros Proyectábamos En si en fuego Al principio Como en todo el país No había lugar Y Y la casa De Lázaro García En Pueblo Grifo Que nos las brindó Siempre a descargar ahí Y la mía También ahí en Pueblo Grifo Nos movíamos De una a otra Constantemente Era la casa De Lázaro Aquellos Aquellos Primer Segundo año Realmente La casa de Lázaro Era más Por el día La de nosotros Hasta altas horas De la noche Ahí hacíamos de todo En el apartamento Pintábamos Preparábamos Las obras Una sala muy grande Pero después El partido A propuesta nuestra Nos aprueba Un diseño Que había hecho Samson Y un arquitecto De la CEN Para la casa De Juan El Creador Esa casa iba a ser Donde está la bolera Hoy Que estaba la antigua Termoeléctrica Que ya se estaba Demoliendo Hice un proyecto Bellísimo Con un anfiteatro Con salones de música De danza De todo De aquello Se decía El partido Lo discutimos con ellos Hubo la voluntad política Y empezaron a aparecer Los materiales Se aprobaron los diseños Todo aquello Todo aquello Y viene Una de las lluvias Más grandes Que vinieron Que hubo en Cien Fuegos ¿Te acuerdas? Que arrasó con todo Gran parte de San Lázaro Algunos pueblos cercanos Y demás Y dejó Cientos de personas Sin casa Y me acuerdo Que nos llama El miembro Del buro del partido Y nos dice El primer secretario Me ha mandado A ver con usted Este tema A ver si posponemos La reapertura La construcción De la casa Porque esos materiales Hay que usarlos En la construcción De viviendas Por supuesto Nosotros Perfecto Eso Nadie Cuestiona eso Pero Sabíamos que eso Iba a ser Un impasse Un poco largo Porque Cuando aquello Las cosas se movían Un poco más lento Que ahora Sobre todo Estas cosas Y decidimos Entonces Plantearle la idea De la casa Antigua casa De la truva Que estaba cerrada Que surgía Como movimiento De una casa De cultura Comunal Con una poetisa Miembro de la HHS Al frente Pero realmente No tenía la vida Que había tenido Unos años antes Como casa La trova Y en ese momento Lo que hacían Eran muy pocas Acciones ahí Con la comuna Con la comunidad Y nos dicen Y nos dicen que sí Empezamos a programar De lunes A domingo Si no había un día Descanso En aquella casa La gente se movía Hacia allá Se llenaba aquello Y a las Dos de la mañana Todos los artistas Que habían salido De los diferentes Puntos de cabaret Que habían en la ciudad O centros nocturnos Que eran Seis o siete Dispersos En diferentes áreas Pues se movían Hacia la casa Y amanecían Muchacha recién reactada Tontos los antiguos Por no haber llamado Dámari A su mujer más hermosa O tus padres Por no nombrarte Elena Como debieron Ahora vendrían Los hombres A violentar La muralla De la casa Yo sería vencedor De Aquiles Con mis flechas Clamarían por ti Generaciones De guerreros Enamorados Los perfiles Magníficos Llevarían tu nombre Dámari Y ardería La ciudad La ciudad